Lo dice mi voz ufana Y no me dirán que no lo dice mi voz ufana En la tierra queretana, con gusto lo digo yo Ya cambiaste la carana, yo digo que el porno no Ni el tiempo, ni la distancia, ni la ausencia, ni la muerte Ni la ausencia, ni la muerte, ni el tiempo, ni la distancia Ni el tiempo, ni la distancia, ni la obsesia, ni la muerte Ni la ausencia, ni la muerte, ni el tiempo, ni la distancia Con ninguna circunstancia voy a dejar de quererte Y es que tengo la confianza de jamás aborrecerte Chiquita La leva que yo tenía Deterció pelo por dentro La leva que yo tenía Deterció pelo por dentro Deterció pelo por dentro La leva que yo tenía Esa leva no era mía Perra nega con sargento Esos de caballería Esos de caballería Esos de caballería Rock Porque me gusta el trote Hoy le digo a los peces Hoy saludo a los presentes Porque me gusta el trote Porque me gusta el trote Hoy lo digo a los presentes Hoy lo digo a los presentes Porque me gusta el trote Haciendo hoy este bornote Le digo a los presentes Saludo al colimote Acaba en Aguascalientes Acaba en Aguascalientes Hoy lo digo a los presentes Hoy lo digo a los presentes Hoy lo digo a los presentes